MAMÁ MAMÁ BIBI 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 Hola Irma, Emilio. Ay señor Emilio, ¿ya ha dado el examen? Hace un momento. ¿Y cómo le fue? ¿Qué sacó? Sobresaliente. Ay Dios mío, Virgen Santísima, pero qué alegría tan grande. Bueno, 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 avísale a papá, yo no iré a almorzar. Voy a festejar con unos compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Señor, señor, ay señor de las alturas, Virgen Santísima, usted no sabe una cosa. No sé qué cosa. Es que el señor Emilio llamó y dice que no viene a almorzar. Que el señor Emilio no venga a almorzar es para que hagas este escándalo. Es que se va a festejar el sobresaliente con sus compañeros. ¿Salió sobresaliente? ¡Qué bueno! ¡Se ganó! ¡Se ganó la bufanda! ¿Se ganó qué cosa? La bufanda. ¿Qué bufanda? La que Irma le tejió como premio por si daba bien el examen. Ah, ¿hiciste eso? Sí, señor. ¿Y para ti es tan importante que el señor Emilio apruebe un examen? Bueno, todos en la casa nos ponemos muy contentos cuando el señor Emilio aprueba. Y como yo soy de la casa... Entiendo, entiendo. Permiso, señor. Sí. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué santísima! Déjenme, déjenme. Yo voy. Elena. ¿Qué tal? ¿Vas a ver? Elena, querida, qué sorpresa. Bueno, Eduardo, creo que se imaginará el motivo de mi visita, ¿verdad? Me gustaría saberlo. Anoche, Eduardo, mamá volvió a casa temprano, sola y con una muy mala noticia. Eduardo, ¿por qué se separaron? ¡Viva, viva! ¿Por qué se separaron, Eduardo? Bueno, supongo que tu madre te habrá dado su explicación. Bueno, realmente no. Me dio un montón de puntos de vista que creo que realmente ni siquiera vale la pena mencionar. ¿Y cuáles son esos puntos de vista, según tu madre? Bueno, son con respecto a... a esa chica. Esa chica se llama Celeste, tiene un nombre. Y yo no sé por qué. Tu madre desde un primer momento la ha tomado entre ojos y yo todavía no entiendo por qué. Ay, por favor, Eduardo, es muy fácil de entender. Mi madre está enamorada de usted, Eduardo. Y todos los seres que aman son egoístas. Por eso ella simplemente lo quiere a usted para ella sola. Y lógico que piense que esa chica podría ser un motivo en estos momentos para robar la intimidad de una pareja de recién casados. Es muy normal. Ya me lo dije una vez y no lo acepté entonces. No sé por qué insiste. Bueno, porque después de todo mamá tiene sus puntos de vista, sus actitudes y no... y no creo que tenga ganas de cambiarla. Yo también estoy dispuesto a no cambiar los míos. Ay, Eduardo. Pero, Eduardo, por favor, no... no se pueden comportar como dos chiquilines malcriados. Por favor, que lo de anoche sea... bueno, sea simplemente una discusión, sin ninguna trascendencia. Llámela por teléfono, pídanse perdón a ambos y que... bueno, que todo esto no haya sido nada. ¿Tu madre te dijo que vinieras a pedirme esto? No, Eduardo, no. Ella no sabe absolutamente nada de esto. Simplemente yo la vi tan... bueno, tan preocupada, tan afligida, llorando como una loca, que realmente no me pude resignar. Tu madre no es de las que lloran con facilidad, ¿no? No, no. Exacto. Por eso es que realmente me preocupé mucho el verla. Realmente está muy dolorida por... por esta ruptura. Ruptura que, por otro lado, espero que sea por muy poco tiempo, ¿no? No estés tan segura. Eduardo. Yo no soy un adolescente, soy un hombre. Y cuando tomo una determinación es para respetarla y no para desdecirme de ella. ¿Y no... no puede variar esa actitud? Todavía está muy reciente todo lo de anoche, así que por favor no me hagas preguntas. Bueno. Supongo que llegó el momento de despedirme. Te lo agradecería. Estoy muy ocupado. Muy bien. Entonces yo sé lo que haré. Le pediría a mamá que... bueno, que dé ella su brazo a torcer primero y que lo llame por teléfono. No, estás equivocada, Elena. Este no es un juego de chicos. Yo no llamo que llame el primero, ¿no? Esto es algo muy grave entre personas mayores. ¿Y sabe, Emilio, lo de la ruptura de ustedes? No, no, no lo sabe. Necesitaba estar lúcido para un examen y no quise darle ninguna preocupación. A propósito, ¿se sabe algo del examen? ¿Cómo salió? Sí, sí, llamó recién. Salió sobresaliente. ¿Cómo? ¿Cómo llamó recién? Sí. ¿No fue capaz de llamarme por teléfono a mí para avisármelo? Eso es asunto de Emilio, no mío. Sí, claro, tienes razón. Eduardo, Eduardo, le pido una vez más. Le pido que sea un poco lógico. Lógico. Que Celeste sea recibida con amor y con simpatía, eso es lógico. Hasta cualquier momento. Hasta pronto. Hola, Emilio. Hola. ¿Qué tal? Recién me acabo de enterar por tu padre que parece que rendiste con sobresaliente. Yo felicito, ¿eh? Gracias. Pero creo que podrías haberte dignado a llamarme por teléfono para decírmelo, ¿no? Sí, es que... Fui a almorzar con unos compañeros. ¿Podés salir esta noche? No, no. Casualmente quedamos con ellos en seguir festejando. Ya estamos de acuerdo. ¿Eso quiere decir que tus compañeros son mucho más importantes que yo? Ah, quiere decir que es cuestión de oportunidad. ¿Dónde está papá? Ah, recién estaba aquí. Creo que subió. Emilio, ¿estás enterado de lo que pasó entre... ...de tu padre y mamá? ¿Lo que pasó? Sí. Rompieron sus relaciones. ¿Definitivamente? No. Ay, no, por Dios, qué locura. No digas eso. Simplemente se trata de una discusión entre enamorados. Muy lógica, ¿no? Espero que por poco tiempo. ¿Y por qué fue? Caprichos. Bueno, supongo que tu padre te lo contará con más detalles. Me voy. Hasta luego. Yo te llevo a tu casa. No, no, gracias. No, si traje el coche, sí. Te felicito de nuevo y... ...espero que cuando termines festejar el sobresaliente con tus compañeros tengas en tu agenda un lugarcito para mí. Yo también lo espero. Chao. Chao. No, 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 no. Señor Emilio, no. Emilio, me envejece. Bueno, lo felicito por el examen. Chao, compañero. Yo también. Soy una leona para rendir los exámenes. Ah, muy bien. Eh, estoy preparando una torta de chocolate. Pero usted que llega a Irma que no lo sabe. ¿Y por qué es tan importante que Irma lo sepa? Bueno, porque Irma le preparó algo por si daba bien el examen. ¿Algo? Sí, sí. Esperé, esperé. No se vaya que ahora la arriesgo. Irma, Irma. Llegó el señor Emilio del examen. Ah, sí, señor Emilio. Sí. Le voy a dar la bufanda. Sí, sí. ¿Ya están? No, pero, pero cómo. Los regalos hay que darlos envueltos. Espera. ¿Te parece? Claro. ¿Aquí? Aquí tengo, aquí tengo papel de seda. Ah, así. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, papá? Anoche no quise decírtelo, así no te preocupabas. Gracias, pero... ¿Qué pasó? Gladys reconoció que había instigado a Liliana contra Celeste. ¿Liliana te lo contó? No, no, lo supe por intermedio de Enriqueta. Enriqueta, la gaceta de la familia. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer? ¿Con qué? ¿Con quién? Con Gladys. ¿Esto es para siempre o solo una tregua? Bueno, dicen que las discusiones entre enamorados son siempre una tregua, pero en este caso es algo tan grave que no lo creo así. Y por favor no te molestes en darme ningún consejo. No, usted siempre sabe lo que hace. No necesita ningún consejo. Emilio, Emilio. ¿Qué pasa? Ya está. ¿Que ya está qué? Que Irma le preparó una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa? Ay, qué gracia. Si yo se lo cuento, no hay más sorpresa. Claro. Bueno, voy a ver entonces. Felicitaciones por el examen. Gracias. ¿Señorita Enriqueta? Sí. ¿Cómo anda del dedo? Bien. ¿No quiere que se lo examine? No, no hace falta. Déjemelo ver. Te digo que no hace falta. Por favor. A ver. A ver. Nada, nada. Ya se curó. Porque si no se hubiera curado, estaría calentito. Y fíjese, ¿no está calentito? Ay, la torta, la torta de chocolate que... Ay, la de género, no. Ay. Hola. Hola. Lo felicito. Así que sobresaliente. Sí, gracias. Pero me dijo Celeste que tenías algo para entregarme. Ah, sí. Bueno, pero va a tener que cerrar los ojos, ¿sí? Bueno. Ya está. Es esto. ¿Qué es esto? Y es un regalo. Lo tejí yo, ¿eh? Se aprobaba el examen. A ver. Oh, pero... Es una bufanda preciosa. A ver, a ver cómo me queda. Ni hecha medida. Pero, Ima, ¿cómo te has puesto a tejer esto con todo el trabajo que tienes en casa? Por favor, señor, si... No vale nada. No, es tu esfuerzo. Y vale mucho. ¿Le gusta? Sí. Ya te lo dije. ¿Y se animará a usarla, eh? ¿Se animará? Pero no hace falta valor para usarla. Sí, es muy linda. Claro, eso sí. Cuando llegue el invierno. Claro. Ima, ¿todavía no terminaste de arreglar esa cómoda? Ay, abuela, pero me falta muy poquito. Discúlpeme, Florencia. Es mi culpa. Yo la entretuve. Ima, otra vez, muchas gracias. Permiso. ¿Qué hacía él aquí? Es que Celeste le dijo que yo tenía un regalo para él y vino a buscarlo. Irma, debes tener cuidado. ¿Cuidado? Te haces un regalo al señor de la casa, el señor te lo agradece y enseguida se te sube los pájaros a la cabeza. Ay, abuela, no entiendo lo que quiere decirme. Todos sabemos qué quiere decirte. ¿Qué hace en la habitación de Irma sin permiso? No, no, yo no entro a la habitación, estoy aquí en la puerta. Señor Emilio, tome, aquí le traigo esta bufandita que se la tejí para que no se le enfríe la gargantita. Pero sonso, sonso, más que sonso. Sonso, sonso, más que sonso. Pero ¿por qué está burlándose siempre de Irma? ¿Por qué no la deja en paz? Ay, acaso porque... porque me falta poco tiempo para irme de esta casa. No se perdería demasiado si lo despidiesen, ¿no? A mí nadie me despediría, me iría por mi propia voluntad. Además, con las cosas que están ocurriendo en esta casa... A ver, ¿qué cosas están ocurriendo? Traen a esa chica a vivir aquí que no sé de dónde la sacaron. Y yo con mi presencia, con mi uniforme, con mi prestigio, tengo que llevarla y traerla como si fuese la señorita de la casa. El señor ha dispuesto que sea ella también la señorita de la casa. ¿Qué va a ser? Ella es una sirvienta más. Y yo haciéndole de chofer a una sirvienta. ¡Cállese la boca! Esa inocente es un ángel, una pura sonrisa. Sí, sí, conmigo también es eso cuando vamos y venimos del colegio. Eso, una pura sonrisa, un apuro modito. Claro, querrá congraciarse. Pero a mí esa mocosa aprovechadora no me va a comprar con sus halagos. Me pretende rebajar ante la consideración de quienes me conocen. ¡Ay, señor, señor! ¿Celeste? Sí, señor. ¿Puedes venir un momento? Sí, señor. ¿Y eso? Es una torta que preparé y ahora le llevaba un pedazo a Liliana. Me la estás malcriando. Tenemos que hablar. La torta puede esperar. Sí, señor. ¿Quiere un pedazo? En la cocina tengo más para Liliana. No, no, gracias. Siéntate un momento, por favor. Sí. Celeste, vamos a hablar de negocios. ¿Negocios? Sí. Me imagino que de vez en cuando tendrás algún gasto. No, no, señor. No gasto, no gasto nada. Y eso que soy mujer. ¿Cómo te movías en cuestión de dinero allá en el colegio? Bueno, de vez en cuando, Felipa me regalaba un poco de dinero. Acá vamos a proceder de otra manera. Liliana tiene para sus gastos una asignación semanal. Y es lógico que tú también la tengas. Toma, Celeste. Todos los sábados recibirás esta cantidad, que es la misma que recibe Liliana. No, no. No, señor. No puedo recibirlo. ¿Por qué? Porque no, con todas las complicaciones que yo le traigo a la casa. Ninguna complicación, Celeste. No, no. Cama gratis, comida gratis, coche gratis. Es como... Como si le estuviera cobrando la torta. Pienso que antes le tendría que pedir un consejo al padre Daniel. El padre Daniel ya conoce esta resolución. Y me ha dicho que le parece una excelente idea. Bueno. Siendo así... Gracias. Ahora tengo para hacer unos cuantos regalos. Celeste. Este dinero es para ti y no para que lo inviertas en regalos. No. A mí me gusta hacer muchos regalos. Claro. También es lindo recibirlos. Naturalmente. Bueno, ahora ya puedes llevarle la torta a Liliana. Sí, señor. Le puse dieciocho huevos. Dieciocho. Es que no había más. Hola, mamá. ¿Estuviste con Eduardo? Sí, pero... Muy poco tiempo. Estaba muy ocupado, ¿sabes? ¿Cómo lo encontraste? Mucho más firme de lo que pensaba. Va. No, no, no. No digas va con esa displicencia, mamá. Eduardo está realmente muy herido. ¿Y qué quieres decirme? ¿Que se quedará disgustado toda la vida? ¿Que esa chiquilina tendrá para él más importancia que yo? Conozco a Eduardo. ¿Y cuánto tardará en llamarme? ¿Tres días? ¿Cuatro días? Yo en tu lugar no estaría tan segura, mamá. Le das a chica la misma cantidad que te da a ti los sábados. ¿La misma? Sí. Claro, ¿acaso supongas que por ser la hija debe corresponderte más dinero que a Celeste, que es parte de la servidumbre? Realmente, tu padre tendría que haber hecho alguna diferencia. Pero si no ha hecho tal diferencia, sus razones tendrá. Permiso. Liliana, te preparé esto. Yo no te la pedí. No importa, quería darte una sorpresa. ¿Y a mí qué me importan tus sorpresas? Tiene 18 huevos. Es una receta que inventé yo. Espero que les guste. Celeste, estamos estudiando. Sí, claro. Ya me voy. La dejo encima de la mesa. Déjala ahí. ¿Cómo anda del dedo? Bien. Cómo me alegro. Espero que les guste la torta. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? Celeste, está muy ocupada. No, ¿necesita que le haga algo? Puedo ir a hacer unas compras. ¿Quieres acompañarme? Sí, claro, ya mismo. Vamos. La señorita de la casa Lo que tienes que hacer es pensar y pensar y pensar Hasta que así de pronto, ¡puff! Te explote una lucecita que te ilumine y te diga Esta soy yo ¿Y tú crees que no lo hago, Felipa? Hubo un pasado Pero es como si mi memoria hiciera todo lo posible para no considerarlo Hubo un accidente Pero aquí está todo borrado Pero de él sí te acuerdas ¿De Jorge? Sí Sí Era muy bueno conmigo y nos queríamos mucho Sí, alguna vez me lo dijiste Pero, pero ¿y tu hija? Mi hija ¿Y qué? Tuve yo una hija Felipa Felipa ¿Sabes qué hay dentro de mí? Sabes que hay detrás de mí La oscuridad De vez en cuando Aparece un relámpago Que es como que quisiera iluminar el rostro borroso de una niña Y después Desaparece Y vuelve la oscuridad Y eso es lo que yo soy Una mujer con las manos vacías ¿Y que no la quieres llenar con este bollito? Felipa Si yo comiera este bollito sería un pecado Gracias Laura Llegó Eugenio ¿Quién es Eugenio? Bueno, es el dueño del supermercado de la otra cuadra Es el que provee de verdura a la cocina del colegio Y viene todos los sábados Para recoger el pedido de lo que Las compras que pensamos hacerle De hoy en más tendrá que entendérselas con él Sí, lo que pasa señora Que como yo hace tan poco que estoy en el colegio No sé cómo es el manejo de las provisiones Bueno, pero cambia ideas Hable con él Bueno, está bien No te preocupes Porque yo que entiendo bastante de comestibles Te puedo ayudar, es mi materia Laura, ¿prefiere que lo haga pasar a la cocina O prefiere recibirlo aquí? No, no, me da lo mismo Bueno, entonces lo voy a hacer pasar aquí, ¿eh? Déjelo, por favor La señora es la nueva encargada de la cocina Tendrá que ponerse de acuerdo con ella Permiso Gracias El mayor gusto Me llamo Eugenio Sí, yo me llamo Laura Bueno, yo venía a retirar el pedido de la semana, ¿no? Porque uno tiene que calcular, ¿sabes? Sí, eso es lo que yo le explicaba a la señora directora Que como hace muy poco que yo estoy acá en el colegio No conozco el manejo de las provisiones Claro, sí, sí Pero sé qué pasa que yo necesito saber Es un poco la costumbre de los sábados Sí, pero Felipa me va a ayudar a confeccionar esa lista Y naturalmente Eugenio, creo que estamos bien de zapallitos, zanahoria, acelga Pero que estamos mal de lechuga, pepinos y tomate A ver, espera un momentito Voy a ir a averiguar las existencias Y enseguida le traigo el pedido Bueno Así están las cosas, ¿no? Y sí, así están las cosas ¿Usted vive aquí? Sí ¿Dorme aquí con Celeste? No, no Celeste vive en casa de una familia Ah, claro Usted es la señora que viene a reemplazar a Antonia Que Dios la tenga en la gloria, ¿no? Sí, que Dios la tenga en la gloria ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa es que... Bueno, a uno le resulta difícil, ¿no? Imaginarse una cocinera tan joven como usted, ¿no? Bueno Perdóneme, ya me estoy metiendo con su edad Discúlpeme, señorita Señora Ah Es casada Usted dirá a mí que me importa, ¿no? Pero ¿Su esposo también vive aquí? Mi esposo está muerto, señor Perdóneme de nuevo ¿Sabes qué pasa? Que yo soy un tope y siempre meto la pata No, no es nada Pero se puso seria No No es nada, le dije Bueno, gracias por sonreírse así Esa es una sonrisa de perdón, ¿no? De todas maneras, la compadezco, ¿no? ¿Y por qué me compadece? Es bueno, porque va a tener que aguantarme todas las semanas Voy a tener que verlo No que aguantarlo No, mire Yo sé lo que le digo, me conozco ¿Sabe qué pasa? Que Yo no tengo mucha conversación Entonces de pronto Aburro, ¿no? Eugenio Sí Aquí le traje el pedido Pues, gracias Veo que tengo razón, yo Mire No faltaba Ni acelga Ni zanahoria Ni zapallito Pero lo del pepino El tomate y la lechuga Si faltaban Yo siempre tengo razón Bueno, entonces Se lo traigo el lunes a la mañana Como siempre, ¿no? Sí, sí Sí Por supuesto que va a estar usted para recibirlo ¿Y eso por qué se lo pregunta? Bueno, por nada Por nada, Felica Ah, no, no Bueno, hasta el lunes, señorita Hasta el lunes, señor Perdón Señora Señora Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Te miraba con simpatía Qué tontería, Felica No, ninguna tontería Te miraba con buenos ojos Es un tanto lelo Pero tiene dinero y te conviene Lo único que me falta a mí Mirar a los hombres No, es una buena persona Pero hay que estarlo siempre husmeando Siempre husmeando ¿Qué va a comprar? Una muñeca ¿Para Liliana? Tal vez Pero hoy es sábado Y las jugueterías están cerradas Sí, pero allí hay un kiosco Que está abierto Y venden muñecas ¿Yo quién le podría regalar algo? ¿Cómo? ¿Está millonaria? Claro Desde hoy, don Eduardo Me paga un sueldo Ah, muy buena noticia Ahora ya sé a quién recurrir Cuando ande escaso de dinero ¿Necesitas? No, no, mi amor, gracias No, lo digo porque si necesita Dígalo con toda confianza Por ahora no Pero cuando llegue el momento Yo te aviso Muy bien Celeste No, no puedes ver No puedes ver ¿Pero qué haces? ¿Cómo que no puedo mirar? No, no, no puedes mirar No puedes mirar Prométeme que no vas a mirar ¿Pero qué broma es esta? No hay ninguna broma Espera, espera Espera Pero celeste No, me tienes que prometer Que no vas a mirar Espera un sueldo Pero qué locura es esta Ninguna locura Espera Ay, no aguanto, eh Ah, no, no, no Me prometiste que no ibas a mirar A ver, espérate Bueno ¿Ya? ¿Ya está? Ya está Ya puedes mirar Pero de a poquito, eh De a poquito ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Ah, sí, ya sé Pero ¿De dónde salió? Ah, no sé Habrán venido caminando sola Pero Ya me... No entiendo ¿Por qué me lo das a mí? Porque es tuya Mía ¿Cómo mía? ¿En esta tarjetita lo dice? ¿Tarjetita? A ver Dame Ah, no Celeste, niña Por Dios Dame Pero Celeste Ay, Celeste Mira Ahora vas a ver ¿Cómo me lo das a mí? Ay, me lo das a mí No, no, no Gracias por la bufanda Emilio Ay, pero Pero Celeste ¿Te das cuenta? Yo siempre me doy cuenta Ay Una tarjeta del señor Emilio para mí Y una muñeca del señor Emilio para mí Ay, pero sí es preciosa Yo nunca estuve muy acostumbrada a las muñecas Y a las muñecas tan lindas como esta Mucho, mira Una muñeca para mí Una muñeca del señor Emilio para mí Ay Pero Celeste ¿Y ahora qué hago? ¿Qué vas a hacer? Agradecéselo Ay, no, no No me voy a poder Me voy a morir de vergüenza Ay, Dios mío Es una barbaridad de preciosa Pero qué preciosa, Dios mío Bueno, mira Ahora el señor Emilio no está en la casa Pero mañana se lo agradecerás Irma Irma, ¿dónde te habías metido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La señorita Enriqueta anda buscándote desde hace rato para que vayas a hacerle un mandado Ay, sí, claro Enseguida voy Ay, con qué muñequitas teníamos, ¿eh? Pero por favor ¿No te parece que ya se te pasó la edad de jugar con muñecas? Por favor, ¿me deja pasar? Ni quiero ponerme a imaginar de dónde salió esto ¿Rogelio? Sí, ¿qué? Espera un momento, por favor Esto es para usted ¿Para mí? ¿Cómo para mí? ¿Qué es esto? Pañuelos Por suerte el Diosco estaba abierto y le pude comprar los pañuelos Entiendo ¿Qué significan estos pañuelos? Se los regalo ¿A mí? ¿Pero y por qué? Y bueno, usted me trae de la escuela Me lleva a la escuela Una molestia tan grande Yo solo hago lo que me ordena Usted es un hombre tan importante Con ese traje que... Que parece un general Sí, la verdad Mal no me queda Y sin embargo me lleva a mí que... Que soy tan poca cosa en la casa Hubiera querido comprarle una camisa, pero... En los kioscos no venden camisas y... Además no me hubiera alcanzado el dinero Toma a tus pañuelos Toma A mí no me hacen falta Por favor, Rogelio Lléveselos Por favor Sí, Quis Muy poca cosa No, no No es eso Simplemente que no puedo recibirlos ¿Por qué no puedes recibirlos? Este dinero Podrías haberlo usado para vos Cuando tengo algo Me gusta tanto darsele a los demás Me pongo tan contenta Por favor Téngalos Qué tontería Qué tontería más grande Liliana ¿Qué? ¿Estás ocupada? Cuando una está leyendo siempre está ocupada Es que... Te traje algo ¿Algo? ¿Qué me trajiste? Un regalo No es mi cumpleaños Entonces no veo por qué Tienes que regalarme algo Es que... Cuando tengo dinero Me gusta regalarle a la gente Claro Tienes dinero Sé de dónde lo sacaste Es una limosna que te dio papá No, no No es una limosna Es una asignación Es la misma que me da a mí Sí Lo sé Pero como yo soy la hija Me corresponde ¿Qué me trajiste? Fíjate Es una sorpresa Una sorpresa muy pequeña Mira qué tamaño de caja Hay estuches chicos Que cuando lo abres Adentro hay un brillante ¡Brillante! ¡Ay, sí, brillante! Estás tú como para regalarme brillantes Liliana Te has sonreído Es que me causan gracias Tus pretensiones Ah Lápices de colores ¿Te gustan? Va, me dio el seno Sí Había Cajas más grandes Pero como hice otros gastos No me alcanzaba el dinero La última caja de lápices de colores Que me regaló papá Era alemana Y tenía dos docenas Sí ¿Me dejarás leer ahora? Sí Al menos estoy contenta Qué suerte Porque te sonreíste Es lindo, ¿no? Así Ah Y A Celeste Celeste Viniste ¿Qué te pasa? Nada, es que Me preocupa una cosa Ay, pero Celeste Yo te conté de esa señora Gladys que no me gustaba nada Ah, sí La novia del señor Eduardo Ya no es la novia ¿Cómo que no es la novia? Se disgustaron ¿Quién te lo dijo? Vino Elena La hija de la novia del señor Eduardo Sí Ella dice que la madre no la mandó para que llorara Claro, pobrecita, como hubo tanto lío Pero a mí nadie me hace creer que la madre no la mandó Esa sí que es una buena noticia Claro Pero un poco de miedo tengo ¿Miedo? Claro Que pasen dos o tres días y que don Eduardo las llame porque la extraña Ay, ¿te parece que lo hará? Y los hombres son tan flojos Sí, los conoceré yo Claro, a ti te cae de sorpresa porque no los conoces No, yo solo conozco a los niños Pero este lío viene de antes Viene de Adán y Eva Adán y Eva Si algo oí sobre eso Lo que pasó es que Eva le ofreció comer una manzana Y Adán la comió de flojo Esto hace muchos años Y ahí empezó todo el lío ¿Qué lío? No hagas así porque es mala crianza Sí, bueno, pero qué lío Mucho no sé qué pasó Lo único que sé es que fue un lío fenomenal ¡Se viste! Hasta luego ¡Se viste! La comida ya está en la mesa Vamos a comer Irma Necesito hablar contigo un momento Siéntate, por favor ¿Qué quieres? Irma ¿Tú estás enamorada del señor Emilio? Hola Hola Eduardo, soy Elena Ah, ¿cómo te va? Muy bien ¿Está Emilio? ¿Salió? ¿Cómo? ¿Sin avisarme? Yo ignoraba que tuviera esta obligación Bueno, no No, claro, no No es una obligación Pero podría ser una amabilidad ¿Y usted? ¿Recapacitó, Eduardo? Sí, ¿recapacité qué cosa? Bueno, sobre esa pelea tan tonta Entre mamá y usted Mamá está muy afligida, Eduardo ¿Por qué no la llama? Elena, voy a ser sincero contigo Prefiero que te mantengas al margen De este problema Y que nos dejes resolverlo Por nuestra propia cuenta Está bien, pero es que No sé, se están comportando Como dos chiquilines, Eduardo Esto es algo muy serio para mí Así que por favor no intervengas Si así lo haces, te lo agradeceré Adiós ¿Pasa algo, Enriqueta? Necesito hablar con usted ¿Así de qué? Voy a prevenirlo contra algo Que no quiero que lo considere Como un chisme, señor Al contrario Para la tranquilidad de la familia Y para impedir males mayores Bueno, bueno A ver, explíquese Cuando el señor Emilio Regresó de la facultad Irma lo estaba esperando Con un regalo Sí, sí, ya lo sé Una bufanda ¿Lo sabía? Me lo contó Celeste Ah, claro, Celeste Esa chica tiene la costumbre De ir con cuentos Menos mal que esta vez Ha dado una información De provecho ¿Y por qué cree usted Que esta información De la bufanda Ha sido de provecho? Porque usted es la cabeza De la familia, señor Y es necesario Que usted conozca Las actitudes intrudentes De una sirvienta El hecho de que Irma Celebre un buen examen Con una bufanda Es algo imprudente Irma es muy joven Y podría suponer Cosas que no debe La que supone Lo que no debe Es usted Así que para usted Esa bufanda Es inofensiva Sí ¿Y también es inofensiva La muñeca Que su hijo Le ha regalado a Irma? ¿Muñeca? Mi hijo le ha regalado Una muñeca a Irma Eso que Celeste Se la entregara Claro, a Irma No le costó mucho Hacer que Celeste Sea su cómplice Tal para cual Una sirvienta Para una sirvienta Irma es una mujer Y Emilia es un hombre, señor Temo que estas familiaridades Traigan complicaciones Enriqueta Yo valoro la educación Que le da a mi hija Pero usted Exagera las suposiciones ¿Lo cree? Por favor, no convierta Un grano de trigo En un puño Se lo repito, señor Solo me guía La tranquilidad De la casa Ambos son muy jóvenes Y la juventud Tiene una costumbre Equivocarse Permiso Una muñeca ¿Estás enamorada de Emilio? Ay, Dios mío, Celeste ¿Cómo se te ocurre? Fíjate Te has puesto colorada Como una manzana Ay, pero niña También es que se te ocurre En cada cosa Niña, niña, niña Mucho niña Mucho niña Mucho niña Pero no haces nada más Que mirar la muñeca Que te regaló Es que no recuerdo Que nunca nadie Me haya regalado Una muñeca Es por eso Mírame a la cara, Irma Mírame Pero, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tienes los ojos Llenos de lágrimas? ¿Quién soy yo Para querer al señor Emilio? ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Es una muy buena edad Para enamorarse Ya lo creo Que es una buena edad Pero para enamorarse De alguien como uno ¿Y acaso el señor Emilio No es como tú? Ay, Celeste ¿Cómo va a ser? Ah, tú eres una persona Y él es una persona O es un marciano Que en los cuernitos Le tiemblan Él es mi patrón Y yo soy su sirvienta Él es rico Y yo soy pobre No se puede comparar El otro día Hablaba con Con alguien No me acuerdo ahora De esto mismo Si él es rico Si ella es pobre Y le dije Si no se acordaba Lo que le había pasado A Cenicienta Pero es que la vida No es un cuento Porque si tú Estás enamorada De Emilio Yo voy Y se lo digo Celeste Por Dios Celeste No vas a hacer Una cosa así Porque si la familia Llegara a saberlo Yo me tendría Que ir de la casa Ah Dijiste Que si la familia Lo llegara a saber Entonces es verdad Entonces estás enamorada Ay, Celeste Bueno, por Dios Terminemos con esta conversación Se ha hecho muy tarde Y tú tienes la comida Servida en la mesa Muy bien, muy bien Pero luego Seguiremos hablando de esto Bueno, luego, luego Irma Ay, ¿qué? ¿Ya le pusiste nombre A la muñeca? Sí ¿Y qué nombre le pusiste? Emilia ¿Todavía trabajando, papá? Mi trabajo atrasado ¿Cómo lo has pasado? Ah, muy bien Nos divertimos mucho Bueno Te dejo con lo tuyo No, no te vayas Tengo que hablarte ¿De qué? ¿De qué, papá? De una muñeca Puente de la muricy Una muñeca De una muñeca De una ruína Sea Puente de la muñeca De una muñeca De una ruina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.